Y ahora esta nación, Juan Marillo, para seguir osando, para seguir bailando, y la voz, y lucha arriba, sonido, que es el uso. Sonido de fin, para foto. Y hace las seis de la mañana, yo te esperé en toda la noche, bajo la lluvia te esperé, creyendo que no me amás, triste, muy sola me quedé, al ver que nunca llegaba. Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amás, triste, muy sola me quedé, al ver que nunca llegaba. Y ahora, la mujer es, se quedó, 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 se quedó. Sonido de fin, para foto. Rico. Y hace seis de la mañana, yo te esperé en toda la noche, bajo la lluvia te esperé, creyendo que no me amás, triste, muy sola me quedé, al ver que nunca llegaba. Bajo la lluvia te esperé, creyendo que no me amás, triste, muy sola me quedé, al ver que nunca llegaba. Así, así, rico. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, si tú no llegas mi vida? No soportaré, me iré, junto a la lluvia te esperaré. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si tú no llegas mi vida? No soportaré, me iré, junto a la lluvia te esperaré. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si tú no llegas mi vida? No soportaré, me iré, junto a la lluvia te esperaré. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si tú no llegas mi vida? No soportaré, me iré, junto a la lluvia te esperaré. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si tú no llegas mi vida? Yo te voy a hacer, bajo la lluvia te esperaré. ¡Qué ricas, yoga ricos! ¡Éxito!